Muy buenas. En la confluencia de cuatro galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Bueno, después de 21 entrevistas y algunos monográficos, ponemos hoy el broche final a la primera temporada de Masters of Privacy en castellano. Con la previsión de lanzar la versión inglesa de este mismo podcast a finales de año. No quiero, de todos modos, despedirme, sin hacer un resumen sucinto, de las cinco lecciones principales que yo me llevo de todos estos intercambios con grandes profesionales del marketing, la protección de datos, la tecnología y la estrategia de negocio. Y son las siguientes. Primero, el atesoramiento indiscriminado de datos supone una acumulación de riesgos sin contrapartida en términos de valor para el negocio. Segundo, el nuevo marco legal de la protección de datos acelera la concentración del mercado publicitario. Esto lo constato y lo explicaré a continuación. Tercero, la centralidad en el cliente va de la mano de transparencia, control y data ethics. Cuarto, los medios de comunicación tienen una última oportunidad para hacer valer el contenido de calidad por encima de la capacidad de ad tech para competir con Google, Facebook por el perfilado de usuarios. Y quinta, el futuro de la identidad no pertenece a las plataformas, pero tampoco a los anunciantes o a los medios, sino que pertenece a los usuarios. Entrando al detalle. En primer lugar, el atesoramiento indiscriminado de datos, decía, supone una acumulación de riesgos sin contrapartida en términos de valor para el negocio. Bien, después de más de 10 años acumulando datos en el seno de las empresas más pioneras en la arena digital, empezamos a descubrir que ni la mayor parte de organizaciones estaba preparada para aprovecharlos mientras fueron útiles, ni quienes podrían estarlo ahora han recabado la información que necesitan, terminando con un histórico de datos poco relevantes que no aportan valor hacia el futuro y que además no respetan el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos. En definitiva, el nuevo marco regulatorio ha convertido a los datos acumulados en una importante fuente de riesgo, al tiempo que la evolución de las empresas en términos de cultura estadística y aprovechamiento del dato ha permitido descubrir que la promesa de Big Data o de la inteligencia artificial ha sido tremendamente mal interpretada y que sólo quien arranca ahora bajo estas nuevas premisas y con capacidades reales de activación a la vista puede obtener una ventaja competitiva frente a quienes han seguido la corriente de una tendencia más emocional que racional. Esto es algo que Javier Recuenco ha expuesto muy bien en su entrevista, apuntando, entre otras cosas, que las empresas tienen sólo entre un 7% y un 15% de los datos que realmente necesitan. Y peor aún, como los atributos necesarios no han sido identificados, tampoco se han establecido mecanismos de captura. Entre tanto, las empresas se encuentran difícil justificar el recabado original y su periodo de retención bajo el propósito limitado y claro que exige la ley. La cosa se complica aún más en un escenario imparable de basculado de servicios y sistemas hacia la nube, hacia el cloud, por la naturaleza transfronteriza y sometida a tremenda inseguridad jurídica de este escenario de cloud, con la inestabilidad de los mecanismos de Privacy Shields para la transferencia de datos a Estados Unidos, en entredicho estos mismos días con la sentencia de SRAMS 2 en el aire y prevista para dentro de dos días, el 16 de julio. Y model contract clauses también en el aire, en la misma sentencia. Y la posibilidad en el horizonte de tener que bascular todos los datos hacia nubes de ámbito local. Estos particulares cobraron especial relevancia en las charlas con Eduardo Osterán y Lucía Canga. Desde el punto de vista de negocio, ha sido aquí igualmente muy clarividente Bernardo Crespo, explicando que los líderes y los laggards, los que van más atrás, sufrirán ahora menos que los followers. Los primeros porque están culturalmente preparados para pivotar hacia Privacy by Design, minimización en el recabado, datos limpios o clean data. Los segundos porque pueden, lo que decimos, hacerse un África, en referencia a cómo el continente entero se saltó la telefonía de cableado para pasar directamente de forma más ágil a la revolución móvil, a las antenas móviles. Pero siempre habrá un tipo de empresa atascada en el copy-paste de la última moda y ahora pues cogida con el pie cambiado. Por charlas con Joan Sardá, el propio Javier Recuenco mencionado, el equipo de Divisadero o Natalia Martos, hemos comprobado que no se trata de tener todos los datos, sino de tener menos datos y menos riesgo. Menos big data y más clean data. En palabras de Joana Álvarez, la calidad del dato cobra ahora más importancia que su cantidad. Como dice Leandro Núñez, esto no solo resulta en menores riesgos, sino también en menores costes de almacenamiento y monetarización. Y con Juan Carlos Fernández, hemos ahondado precisamente en dicha monetarización, poniendo el foco en la necesidad de auditorías proactivas de seguridad. Pero todo lleva mucho más allá. ¿Qué propósito final tiene el flujo de datos entre personas y empresas? Con Luis Hernández y Joan Sardá hemos podido fantasear con la posibilidad de que una relación de confianza permitirá un día a las personas exponer directamente sus necesidades o deseos a empresas en su círculo de confianza, tomando como premisa que cada vez se producen flujos más eficientes y transparentes de información resultando en un basculado de control sobre la demanda y ya no sobre la oferta. Incluso hemos tocado la hipótesis de un nuevo Brand Relationship Management en oposición a Customer Relationship Management o CRM, permitiendo que sean los usuarios quienes mantienen una única instancia de sus datos vinculada a tantas marcas como decidan incorporar sus círculos a su círculo de confianza. Y como Luis Hernández señalaba, no hay espacio para tantas marcas en la cabeza del consumidor y el vínculo entre activos online y experiencias offline no puede depender de duplicaciones realizadas a espaldas del cliente. Segunda lección. El nuevo marco legal de la protección de datos acelera la concentración del mercado publicitario. Bueno, esto es algo que llevo mucho tiempo temiéndome. De hecho, a esto dediqué en su día mi intervención en el evento inaugural de la IAPP de la Asociación de Profesionales de Privacidad en Madrid con ocasión de la llegada del reglamento en mayo del 2018. Bien, la necesidad de aunar privacidad y libre competencia bajo un mismo paraguas que evite que una juegue en detrimento de la otra ha surgido en múltiples conversaciones. Lo hemos tocado con Jorge García Herrero y con Laia Bertrán desde el ángulo legal, con Rafael Tamames de Visadero, Joana Álvarez desde el ángulo de marketing y con Alessandro de Sanque desde el ámbito estratégico. Como explicaba Rafael Tamames, un mercado con verdadera competencia facilita la libre elección y esto hace que cobre fuerza la transparencia como propuesta de valor. En otras palabras, hay una interdependencia entre transparencia y libre competencia. Puedo constatar, además, por conversaciones con anunciantes, que el basculado hacia Google y Facebook para evitar riesgos asociados al mercado abierto, altamente intermediado y dependiente de cadenas de consentimiento de dudosa validez legal, ya es una realidad en España. Esto significa que no solo las pymes están atadas a Google y Facebook para Instagram, nunca tuvieron acceso a publicidad masiva, sino que también los grandes anunciantes, por mucho postureo, como diría Frank Carreras, que hagan el boicot a Facebook de días recientes, encuentran, a pesar de todo, menos riesgo, mejores datos y mejores resultados con estos wall gardens o jardines amurallados. Y esto es un problema. ¿Qué rentabilidad puede respetar un oligopolio sustentado sobre un sistema de subastas automatizadas, de pujas, de la demanda disponible a quien tenga una mínima competencia en su vertical? Ambas plataformas se han convertido prácticamente en un impuesto a la actividad económica. Es urgente resolver el problema de concentración de operadores de la atención y, entre tanto, es urgente buscar canales de activación para relaciones directas de primera parte que supongan un coste de adquisición muy inferior a ambos. El open market, el mercado abierto, intermediado, muy fraudulento e incompatible con los principios de consentimiento en el GDPR y el oligopolio de agregadores. Aquí no veo mucha salida. Entre tanto, llega alguna respuesta drástica de las autoridades de la competencia a los dos lados del charco y ambas están en marcha. Google con el DOJ, Facebook con la FTC, Bruselas también en entredicho. Pues, salvo los dos espacios aún respetados del Internet originalmente erigido sobre estándares abiertos, veo poca opción. Y esos dos espacios son el email y RSS. El primero, el email, exige relación directa y consentida y el segundo experimenta un renacer estos días gracias a los podcasts, precisamente, y todavía no le ha puesto nadie el lazo, aunque Spotify lo está intentando. A este respecto, con María Vidal abordamos los requerimientos asociados a campañas de email marketing desde los heredados de la LSSI hasta el RGPD, GDPR, pasando por las listas Robinson y el rol de ambos, el interés legítimo y el consentimiento. El canal, sin duda, promete email y creo que concurre en buenas circunstancias para darle otra oportunidad. Tercero, o tercera lección, la centralidad en el cliente va de la mano de transparencia, control y data ethics. John Sardá explicó esto espectacularmente bien en el primer episodio de este podcast. El marketing relacional está más vivo que nunca y sin duda habrá cabida para el CRM y su evolución hacia el Customer Data Platform, pero no porque vayamos a conseguir una visión de 360 grados de nuestro cliente, sino porque vamos a elaborar lo que Javier Recuenco llama nuestro Human Data Model en un intercambio equilibrado entre iguales. Habrá lo que él llama también intercambios positivos de información y datos merecidos y desaparecerán los datos recabados con nocturnidad. Forma subrepticia, como muchas veces digo. Nuestros clientes compartirán información porque entenderán las consecuencias reales y directas de cada exposición y el esfuerzo de la empresa vendrá volcado sobre garantizar que esas consecuencias son beneficiosas y claras para ambas partes. Como también afirmaba Joan Sardá, no por tener más datos llegaremos a conocer a la gente. Las empresas que cultivan la confianza sobre la base de la transparencia tienen una ventaja competitiva clara, algo como decía antes, también señalado por Rafael Tamames. El nuevo cliente espera honestidad y comienzan a llegar empresas que hablan muy claro y que actúan con coherencia. Ignacio Alcalde reafirmó esta misma visión de Human Centricity desde el punto de vista de la ciudadanía y el ejercicio de control sobre los propios datos. Estamos buscando un estado de Data Awareness, como él lo llamó, que garantice que cada persona conserva el control de su realidad presente y futura y, por ende, de sus libertades. José Luis Flores expuso la importancia de Data Ethics desde el punto de vista de la inteligencia artificial sobre la base de la explicabilidad y la eliminación de sesjos en sus algoritmos. Frank Carreras, desde el ángulo marketiniano, dejó claro que la transparencia y la confianza son pilares básicos de cualquier relación contractual o consensual afirmando que debemos empoderar al usuario para que entienda qué datos se comparten y para qué y considerando que el usuario seguirá cediendo datos de valor a empresas de las que se fía. Pablo Mayaneza, con un enfoque legal y de mecanismos de autorregulación, expuso el valor que el respeto a un cuerpo bien articulado de principios de Data Ethics tendrá en años venideros en términos de ventaja competitiva toda vez que la sociedad espera mucha mayor implicación de las empresas en su desarrollo sostenible y ético. Y tanto Natalia Martos, con un enfoque legal, como Joana Álvarez, desde el punto de vista de marketing, dejaron claro que tanto la interoperabilidad como el procesamiento y la inteligencia estadística aplicados en el Edge a nivel de dispositivo, allí donde está la persona, facilitan el cumplimiento de principios de privacidad desde el diseño, la minimización de riesgos y un mejor servicio al cliente. Como también hablamos con Eduardo Austarán en el enfoque jurídico, podríamos facilitar una división entre el dato personal sometido a derechos fundamentales y el dato agregado como fruto del trabajo o las interacciones individuales y colectivas, pudiendo este último quedar sujeto a un flujo de comercio y aportando valor a todos sus participantes. Montsehacín nos explicó, sumado a todo ello, que seguridad jurídica y privacy by design no tienen por qué ir de la mano de mayor fricción en términos de experiencia de usuario y que la clave está en el rol que la DPO asume de divulgación interna y empatía con las necesidades de otros departamentos. Y Leandro Núñez trazó un puente muy útil con el cuarto principio de los preceptos originales de privacidad desde el diseño. El tratamiento de datos tiene que generar beneficios para todos. Por último, pero con mayúscula relevancia, Jorge García Herrero nos dejó claro que no hay recabado de datos más respetuoso con el principio de responsabilidad proactiva o más privacy by design, si queréis, que el que se sustenta sobre la base legal del interés legítimo. A diferencia del consentimiento, el primero fluye sin esfuerzo de la propia naturaleza del intercambio, lo cual es un planteamiento jurídico que encaja como anillo al dedo con la estrategia de negocio expuesta por Joan Sardá. En consecuencia, no queremos datos de tercera parte, ni de segunda parte, ni de primera parte apoyados en un consentimiento trucado. Queremos datos declarados en el flujo natural de nuestros activos digitales. Zero Party Data es el nuevo estándar aspiracional. Los medios de comunicación tienen una última oportunidad para hacer valer el contenido de calidad por encima de la capacidad de ad tech para competir con Google y Facebook por el perfilado de usuarios. Como Alessandro Desanque ha expuesto al detalle, los medios necesitan esquivar el mercado abierto de publicidad programática conductual o comportamental, RTV, lo antes posible. Algunos, como el New York Times, ya lo han hecho, pasándose a sistemas de publicidad programática contextual y evitando ser cómplices y portavoces de un mercadillo indiscriminado de datos personales que además sepulta su futuro contribuyendo a la caída en picado del valor del inventario publicitario. Esto abre la puerta a experiencias mucho más enriquecedoras de consumo de contenidos, sin cookies de tercera parte, sin molestas interrupciones para su aceptación absurda. Una aceptación que, como expuso Laia Bertrand, difícilmente cumple con los estándares de consentimiento exigidos a día de hoy. Sin publicidad de persecución. Estas experiencias pueden perfectamente convivir con mecanismos de suscripción e incluso anclarse sobre ellos al tiempo que democratizan el acceso a contenidos premium, permitiendo que algunas empresas capaces de trabajar bajo principios de transparencia y control financien dichos contenidos. Los anunciantes están atrapados por necesidades de seguridad de marca, control de fraude, reducción de costes de intermediación y estrategia de datos a largo plazo. Y esto exige tener mucho cuidado con la estrategia de inversión publicitaria, como ya he señalado antes. Pocos medios podrán sobrevivir sin tener esto en cuenta. Pero aquí me sale ya nuestro propio pitch por todos los poros, así que lo dejo pasando sin embargo a otra conclusión muy relacionada con esta misma. Quinta lección. El futuro de la identidad no pertenece a las plataformas, pero tampoco a los anunciantes o a los medios. Pertenece a los usuarios. Con Juan Manuel, Elíces, Nicolás, Lozano y Tania Asa de Divisadero hablamos largo y tendido de las soluciones más recientes para hacer frente al desafío de la desaparición de las cookies. Llegará el Privacy Sandbox que podría convertir al navegador en la nueva supercookie y Apple seguirá jugando a controlar la identidad en nombre de canalizar más servicios y aprovechar su monopolio sobre el App Store. También hablamos con Natalia Martos del rol que la gestión de identidad puede jugar para evitar el fraude al tiempo que se facilita el anonimato con la advertencia de que no puede quedar esta identidad en manos de Google, Amazon, Facebook y Apple. El futuro no está en establecer una trazabilidad de causalidad granular hacia cada individuo sino a la inversa un sistema sencillo y todo lo anónimo que sea posible para que el usuario no necesite declarar su identidad de duplicarse o darse de alta en cada servicio que utiliza sino contar más bien con sistemas de anonimización y acceso único y con controles efectivos sobre la información expuesta a cada uno de dichos servicios. Esto es compatible con el Human Centricity expuesto por Ignacio Alcalde y los principios de Privacy by Design articulados por Leandro Núñez y también debería serlo con la interoperabilidad comentada con Ignacio Alcalde, Natalia Martos y Joana Álvarez bajo la asunción de que proliferarán los mecanismos para cumplir esta función de asistencia posiblemente bajo la fórmula de operador de MyData que muchas veces hemos expuesto en el seno de los encuentros de MyDataGlobal en Madrid. En fin, a modo de resumen final considero obvio que solo hay una fórmula para hacer feliz a CDOs, CMOs y DPOs al mismo tiempo y de alinear todos los astros. Tenemos además la suerte de que esta fórmula resulta ser la única que parece sintonizar con el futuro hacia el que vamos, hacia el que nos dirigimos arrastrados por la demanda dominada por principios de transparencia ética y de verdadera centralidad en el cliente. Y se apoya sobre tres ideas básicas. La primera, recabar únicamente los datos que somos capaces de activar, exponiendo dicha activación como base para su solicitud. La segunda, hacer uso de canales abiertos de confianza por encima del World Garden o jardín privado de otros para la generación y resolución de demanda futura. Y la tercera, edificar nuestros activos digitales y plataformas de almacenamiento de datos alrededor de soluciones interoperables de identidad, portabilidad y control. En fin, no me gustaría dejar en el tintero por terminar y ahora sí que termino un fugaz repaso de algunos autores referenciados en el curso de estas entrevistas y supongo que de todos ellos Daniel Kahneman y Amos Fersky se llevan la palma citados repetidas veces por Javier Recuenco, Joan Sardá, Pablo Mayaneza y no se me ocurre además pensamiento más relevante para resolver el enigma presente entre lo que pensamos o cómo creemos que pensamos cuando tomamos decisiones como CMOs, CDOs o CEOS y lo que realmente pasa cuando tomamos las decisiones en nuestra cabeza porque ahí creo que está la respuesta a muchos de nuestros problemas a la compra ciega de plataformas que prometen ROI, universal, atribución, personalización mágica, relevancia automatizada, a la sumisión cuasi religiosa y superficial a la moda de cada momento o sea, transformación digital, big data, inteligencia artificial, blockchain, lo que queráis. En fin, como apuntaba Joan Sardá, no somos seres racionales sino que somos seres racionalizadores. Decidimos por instinto, por emociones, por inercia, actúa ese sistema uno que decía Kahneman y después lo justificamos con argumentos lógicos. Por eso supongo que me quedo con Thinking Fast and Slow de Kahneman como principal libro de cabecera de estos capítulos sin dejar de lado otros como Weapons of Math Destruction de Cathy O'Neill recomendado por ambos José Luis Flores y Pablo Mayaneza, The Age of Surveillance Capitalism de Shoshana Zuboff mencionado por Joan Sardá y Jorge García Herrero, Liquid Life, The Bowman, los libros y artículos de Seth Cotting, Harari, Peter Thiel, Fernando Sabater, Lalu, John Doerr y Uriol Iglesias y por supuesto que he sumado a ello el propio libro de Rafael Tamames aquí entrevistado que Robot se ha llevado que Robot se ha llevado a mi queso. Ha sido un verdadero honor y un placer contar con tan ilustres participaciones y semejante rango de aportaciones e ideas y os emplazo con ello a nuevas temporadas futuras con mejores micrófonos, mejor mezcla de sonido y tal vez mejores preguntas por mi lado. Feliz verano a todas y todos.